En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a la radio de la risa. Bienvenidos a la radio que se ve. Bienvenidos al programa 689 de No Puede Ser. Esto no es un programa. Estás equivocado, equivocada. Esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que tiene tres objetivos. Que pases un buen rato, que conozcas a gente interesante y que aprendas cosas, porque cuando uno aprende cosas, pues el día ha merecido la pena. Y hoy, siempre te lo digo, pero hoy es de verdad, vamos a cumplir esos tres objetivos seguro, seguro, segurísimo. El burro delante, para que no se espante, yo soy Julio Muñoz Rancio, pero está a mi vera Juan Amodeo Vega. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás tú? Muy bien, tío. Sí, ¿no? Tú estás bien. Hoy te veo bien, sí. Y además sé que me tocaría a mí presentar a los invitados, pero es que como se puede ver ya mismo en las pantallas de todo el mundo, un TikTok, creo que deberías de presentarlos tú y hacer lo mismo, que es engañar, porque no son tan amigos tuyos. ¿Cómo que no? Cantores de Ífali, bienvenidos. Que se ha abierto un TikTok y hemos hecho un TikTok, para que la gente lo busque haciendo las verdaderas pamplinas, ¿eh? Sí, sí, sí. Un TikTok suena a palomita cuando... Sí, es verdad, es verdad. Hay que verla de tontería que se ve en un TikTok. Y ahora pone una cosa seria y tiene mil visualizaciones. Y ahora pone una tontería y arrasa. Y además es imprevisible, es una red social que es imprevisible. No sabes lo que funciona, lo que no, es pimba. De repente estirarla y tal. Bueno, lo que ha resumido el algoritmo, ¿eh? Absolutamente. Es pimba. A mí, de verdad, te lo prometo, mira que publico más o menos regularmente, no sé qué, y ahora de repente un vídeo mil, lo que dicen ellos, y otros trescientos mil. Y tú, bueno, ¿y esto por qué, no? Sí, sí. Bueno, lo que no es imprevisible es que cantores tienen una gira espectacular y vamos a hablar con ellos de la fecha de su espectáculo El Mesías, pero de muchas más cosas, pues ya sabéis que aquí empezamos hablando de una cosa y después acabamos en otra. Luis Márquez, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, familia. Muy contento, ¿eh? De estar aquí con los cantores. Nos vamos a reír, aparte de hablar del Mesías muchísimo. Y además van a visitarnos Luis Álvarez Borrero y Pedro Álvarez Molina, que son los autores de un libro que mezcla un poquito el cine con la literatura, porque, atención al título, Alberto Rodríguez coma director de cine. O sea, que evidentemente aquí glosan un poquito la figura del gran Alberto Rodríguez, el gran director sevillano, y vamos a celebrar con ellos que ganaron el premio ASECAN 2023 también. Pues sí, uno de los grandes directores de España, iba a decir que el mejor, que para mí durante mucho tiempo lo ha sido, pero es que claro, últimamente hay un nivel entre Bayona con la Sociedad de la NIE. Sí, pero sevillano igual, ¿no? Sevillano no. Bueno, morimos aquí, por supuesto, en Alberto Rodríguez. Tú sabes quién es sevillano también, ¿no? José Manuel García Bautista. Sí, señor. Tengo que comentar una cosa. Nuestro compañero. Muchísimas cosas ahí, ¿eh? Tengo que comentar una cosa a la audiencia. El miércoles íbamos a hacer una ruta, como anunciamos. Miércoles pasado, ¿no? Hoy es miércoles, te refieres al miércoles pasado, ¿no? Y llovió tanto que se embarró y me dijo, mira, los fantamas no te van a hacer nada, pero igual te pegas un porrazo. Claro, es que los fantamas también tienen derecho a no mojarse, ¿no? Claro. Entonces me dijo, espérate y vamos a ver momos en otro momento. ¿Momos? Espero que vayamos hoy. Y Rubén Castro, ¿no? Sí. El de las palmas, los dos, tío. Bueno, que sepáis que nos pueden seguir en redes sociales, arroba radio, no puede ser. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también como cantores, YouTube, en YouTube y en Facebook. Estamos emitiendo esto en directo. Así que todo eso tengo que decirte y con todo eso quiero seducirte para que te quedes con nosotros la próxima hora de radio. ¿Qué mejor tienes que hacer que estar con nosotros? Bueno, si eres oyente habitual... Hay gente que se entretiene con muchas cosas, ¿eh? No te vayas a creer. Me parece un poquito, ¿no? Todo está bien, todo está bien, todo está bien, ¿eh? Pero a mí se me ocurren varias, ¿no? Desde 7 y 5 de la tarde, más o menos. Muy buena hora, por ejemplo, para... Para que... Para eso... Venga, vale, vale, sí, sí. Sí, así con eso. Bueno, eh... Nada en la cama, ¿no? Nada. Venga, que sí, que sí, que sí. O en cualquier otro sitio. En cualquier otro sitio. Que sepáis que si sois oyentes habituales del programa, bueno, pues ya conoceréis que empezamos poniendo a prueba la memoria colectiva con una cancelita más de Borja. Y ahora explica, cantores. Venga, una cancelita. ¡Ey! Más años que una cancela. A ver, querido, más años que una cancela. Yo ahora voy a decir dos personas, el juego consiste en esto, dos personas que todo el mundo conoce y os voy a dar datos biográficos de esas dos personas por aprender de su vida, pero son datos de basura. O sea, no van a ningún lado. O sea, es nombre del perro, como se llaman los hijos, ruina. Y al final os voy a preguntar quién pensáis que nació antes de esas dos personas, ¿vale? ¿Ok? Bueno, hoy os interrogo sobre quién nació antes en una pareja de políticas. Una de aquí y otra de fuera. Venga. ¿Quién nació antes entre Ángela Merkel y Esperanza Aguirre? Y empiezo por Merkel, ¿vale? Ángela Merkel, ex canciller alemana. Es física la tía de formación. Física y química. Fue canciller de la República Federal Alemana nada más y nada menos que 16 años, porque llegó en 2005 y estuvo hasta el 21. Ganaba siempre, ganaba siempre, hasta que se quitó ella. De hecho, se quitó y perdió su partido, si no me equivoco, ¿eh? Pues sí. Su segundo nombre es Dorotea. ¿Cómo? O sea, es Ángela Dorotea Merkel. Ángela. Ángela Dorotea. No tiene nada de Beckenbauer, ¿no? No. Fue diputada primero. Oye, ¿por qué? ¿De Kenbauer cajón o no cajón? Beckenbauer muy cajón. Sí. Y bueno. ¿Dori para los amigos? Eso es, Dori, Dori, correcto. Dori Merkel. Correcto. Soltera. Para los niños, Dora la Exploradora. Soltera. ¿Nunca ha tenido pareja conocida, matrimonio? Bueno, pareja no lo sé. Alemania. Que lo haya... Sí, ella. Casada con Alemania. Cuidado que el que estaba casado con Alemania era... El otro. Era el que... El que tampoco. Su antecesor unas décadas antes. El que ganaba, ¿no? Ese también ganaba. El que tenía bigote corto. Ese. Ha sido muy ministra. Bigote contrario de adolescente. ¿Verdad? Porque el adolescente le sale por los laditos y a él le salía por el medio. Al revés, al revés. Como el contrario, tío. Pues mira, estuvo casada dos veces, Luis. ¿Cómo? Dos veces. Con Alemania. Y con Alemania Federal. Entonces tres. Estuvo con Ulrich Merkel. Vaya. Ah, o sea... A lo mejor es que es viuda, ¿no? Pues sigue manteniendo el apellido de él. Pues igual sí. Del 77 al 82. Y el 82 ella era política ninguna. Y este pobre Ulrich se comió ahí de toda su época de canterana. Y después se casó con Joaquín Sawyer. ¿Y por qué sigue manteniendo Merkel entonces? Íntimo amigo de Tom Sawyer. Íntimo amigo. También Ulrich. Jan Ulrich. Que era el ciclista, ¿te acuerdas? Pues sí. Pero no me acuerdo. No veía el ciclismo. ¿Y esto qué tiene que ver con cuando no ha sido esta mujer? Absolutamente nada. Esto es que hay que hacer 10 minutos de radio de alguna forma. Absolutamente nada. Y hay que cobrarlo. Pero vamos a ver, Julio. Está muy bien preguntado. ¿No te puedo decir otra cosa? Julio. ¿Qué? Dime, dime. Pero que si se llama Angela Merkel, o sea, ese hombre ha tenido que morir. Claro, era el primero. Para que mantenga el apellido. Voy a buscar en... Antes que haya muerto, desde luego. Eso ya lo sabemos. El conocido epígrafe biografía. No tiene nada. Merkel fue estudiante de física. Fue, ya confue. De historia política. No dice nada de esto. No nos quedamos con la duda. Buscar el por qué se llama Angela Merkel. Mira, Merkel se casó con el físico Ulrich Merkel, de quien tomó su apellido, que no solo mantuvo tras el divorcio en el 82, sino tras haberse casado en segunda annuncia con Joaquin Sawyer. Catedrático de química. La gracia que le haría a Joaquin Sawyer. ¿Le gustaba más Merkel que Sawyer? Hombre, que ya tenía a lo mejor la marca creada ya. Claro. No se lo va a cambiar ahora. A lo mejor ya está... Bueno, eso la pasaba Hillary. Candidata, ¿no? Claro, qué curioso, que igual ya era más lío ahora. Que Hillary... Pero Hillary no se ha separado, ¿no? No, pero... De facto. Han pasado cosas. De facto, sí, ¿no? Han pasado cosas y Hillary mantuvo. Un poquito borbónico todo ahí, ¿no? Bueno, pues... Sí, sí, sí. Atención, que si Angela Merkel tenía de segundo un segundo nombre curioso como Dorotea, Esperanza Aguirre también tiene un segundo nombre curioso. Esperanza Aguirre se llama Esperanza Fuencisla Aguirre. Es como el diminutivo de Fuencisla, que no me sale. Fuencis. Pues, ¿no? Botijo. Fuencis. Depende de donde sea, pero... Esperanza Fuencisla Aguirre y Gil de Viedma. Nació en Madrid un 3 de enero. Ahí hay tierra, ¿eh? Ahí hay dinero, ¿eh? Muchísimos guiones. Dos días antes que tú, Juani. Viedma. Dos días antes que el Juani nació. No te lo puedo decir. Claro, es que ahí donde está el tema. Dos días antes que tú. ¿Tú eres del 5 de enero, Juani? ¿Como el emérito? Así el 5 de enero del 57. ¿Como el emérito? Tengo más edad que el pópulo de Roma. Bueno, pues ha sido jurista, política, ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid una pila de años también. Poquísimas multas le han puesto a esa mujer. 2012, sí. ¿Te acuerdas que tuvo una época con la policía local de su propio... Y ella era en ese momento presidenta, ¿no? Sí, sí. Y alcaldesa, ella fue alcaldesa también, ¿no? Ella ha sido todo. ¿O no? No, alcaldesa lo ha sido. Fue Gallardón el que fue de las dos cosas, ¿no? Que ve... Gallardón, qué poco aje. Sí, sí, sí. Era un tío Gallardón, es Gallardón. Gallardón. La boquita muy cerrada siempre ahí. Bueno, pues... Es que hubo una época en el PP que todos tenían boquitas cerraditas. Aznar, Gallardón... Aznar marcó ahí la senda. Sí, no movía, no movía la boca. Bueno, pues para esto que os pregunto, ¿de quién es mayor? Que sepáis que tiene mucho sentido que su padre se llama José Luis y su madre, Piedad. Ajá. Y luego que os ayuda esto. Y su cónyuge, Fernando, este sí es conocido, y sus hijos Fernando y Álvaro. Y ahora lo de la edad, ¿no? Y ahora hay que decir quién es mayor de las dos. Entonces, claro, pues... No más grande. No. Yo creo que el aguirre, ¿eh? ¿Mayor el aguirre? Sí. No sé, la otra temblaba... Estaba como para robar pandereta, para robar pandereta estaba. Eso también le pasaba al otro. También temblaba. ¿Quién? El del bigote corto. El otro... La Merkel es que no le acompaña mucho el físico. Pero yo creo que es más joven que la gente. ¿No acompaña nada? Un saludo, ¿eh? A los Merkel. A Joaquín. Hombre, con las dos había trabajo de estética y gordo, porque había que estirar. Pero... Venga. Venga, bójate, bójate. Venga, Diego, y tú, venga. No, yo creo que la Merkel nació antes. ¿Quién nació antes? Merkel. Creo que Merkel es un poquito mayor. Venga. Yo también opino lo mismo. Merkel. ¿Lo mismo que yo o lo mismo que el Diego? Juan, ¿y tú qué? Yo he dicho que la Aguirre, que la Aguirre. La Aguirre nació antes. Venga, yo me quedo con la Aguirre también. Venga, dos y dos, vale. Juan. Yo sigo por ahí, por Aguirre también. Yo creo que es mayor, Esperanza. Yo creo que la Esperanza siempre es mayor, sí. Yo, Ángela. Depende de qué equipo sea, pero sí. Tú, Ángela. Ángela es mayor. Ángela. En el estudio de aquí en Abilando, que levante la mano quien piensa que es mayor, Esperanza Aguirre. Pues está súper igualado, otra vez, dos y dos. Y en la pecera, levante la mano quien piensa que es mayor, Esperanza Aguirre. Dos. Ah, no, hay tres. La gente no lo sabrá, ¿no? No, no, no. Están aleccionados para no mirar. Muchas veces no nos echan cuenta ni al programa. Está buscando a dos que se llevan seis meses. No, pero mira, muchas veces lo digo. Se llevan un poquito menos de dos años. Ah, bueno, pues... No es... Está igual a la vez, pero... ¿Y tú quién dice que es? Yo es que... Bueno, yo te lo digo como siempre al final del programa. Si eres una ansia viva, lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas. Pero si no, pues es una excusa perfecta para que te quedes con nosotros hasta el final. Y yo te lo digo al final. ¿Quién nació antes? ¿Si Dorotea o Fuencisla? Vaya los nombres de los dos, ¿eh? Vaya telita. Son dos patronas. ¡Oh! Tiene nombre de patronas, totalmente. Hemos puesto a prueba la bebra colectiva a saber si estamos informados con las tres noticias que hay que conocer antes de que acabe este maravilloso miércoles que estamos compartiendo juntos. ¡Vamos al parte! No puede ser el parte. Bueno, micro abierto aquí para nuestros amigos, los cantores, para comentar tres pamplinas aquí de cosas que pasan en el mundo y cositas farias. Dale a la primera, Borja. Uno. La ciudad donde más nieva del mundo. ¿Dónde creéis que está? Hombre, tiene que estar en Laponia, ¿no? Bien tirado. No. Siberia. Está en Japón. En Lapón. En Japón. En Japón. Aomori se llama. Y mira que ustedes tenéis cositas con Japón, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquellas sevillanas en japonés. Odoré, odoré. Odoré, odoré. Pues esto es Aomori. Diez metros de nieve, suficiente para enterrar una casa de dos pisos. Pero de aquí o de allí. De allí, de allí. Es lo que recibió el año pasado la ciudad de Aomori, en la región norteña de Tohoku. ¿O suena? Claro, que no es lo mismo que caiga mucha nieve a que haya nieve todo el año. No tiene nada que ver. Exacto, exacto. Tohoku suena como que no pronuncia, que aspiras. Tohoku suena a... Ocho metros de nieve caen cada año de media. Abades ahora. Es la región en la que más nieva del mundo. Según Aku Weather, que esta es la típica página que cuando tú te quieres enterar de verdad si va a llover o no va a llover, métete en el Aku Weather. Esta es la que acierta, ¿eh? Yo, por experiencia... Porque tú eres de Andalucía por el Mundo y el del tiempo. Yo, Andalucía por el Mundo, Aku Weather es uno de nuestros grandes aliados y esta, de verdad, que acierta... Vamos, acierta. No se trata de acertar, sino que trabaja bien, claro. Desde que me dijeron que en Grazalema llueve más que en Galicia, ya me lo creo todo. Eso no lo dijeron en el colegio, ¿verdad? Eso es. Eso no lo dijeron en el colegio. Después no sé yo si... Después no sé yo si lloverá tanto. ¿Tú has llamado para ver cómo está el Domingo de Ramón y...? ¿El Domingo de Ramón en Aomori? Vamos, la borriquita no sale. Oye, pero tiene costa Aomori, ¿no? Es costero, estoy viendo. Sí, sí, sí. Qué raro que nieve en la playa. Verdad, que se suelen suavizar. En Granada pasa, ¿no? Pero es que esa parte también, ¿verdad? Esa es la montaña a 40 kilómetros, claro. Pero es verdad que esa parte del mundo engaña un poco, porque Japón, China, al final está muy cerquita también de... Esa parte engaña en general, ¿no? Esa parte engaña y allí hace muchísimo frío, ¿eh? Qué bueno. Muchísimo frío, ¿eh? Hombre... ¿Dónde habéis pasado más frío ustedes? Yo en Chinchilla, Albacete. Yo en Cuero. Uno trae estas noticias, que son unas pamplines y nunca sabes el juego que van a dar, ¿eh? Sí, sí, sí. Depende a quien tenga aquí en el micrófono. En Cuero. En Cuero. Se pasa mucho frío. Algunas veces, claro. Otras no, ¿no? Yo en Rascafría. Ya, pero ahí te lo indica. Ahí ya uno va preparado, ¿no? Porque te dice que hace rasca y que encima fría. Qué desagradable. Era un pueblo, cuando yo era reportero de España directo, cada vez como ver a gente pasando frío en la tele, da audiencia, pues diría el cabrón. Pero eso está muy guapo, cuando mandan a algún reportero a un sitio que está nevando mucho, conectamos con Antonio, está ahí Antonio. Efectivamente, hace frío, es una gilipollas muy grande. Pues cuando hay que levantar audiencia, nos mandaban al frío a dos sitios que había frío todo el año. Uno era Ocebreiro, en Galicia, que una vez ya hartos de ir para allá, José Yelamo, ahora presentado a la Sexta, dijo en la reunión de Príncipe del programa, dice oye, que creo, me están diciendo que hay un oso polar en Ocebreiro. Y la gente, no me diga. Que sí, que se ha comido dos peregrinos, que ya hartos ya. Y en Rascafrió, que efectivamente en la Sierra de Madrid también me mandaban, y fue un día allá y me dice, el editor, dice, pero no me vaya a cela de meterte hace pan, ¿eh? Porque yo cuando iba, me metía con el panadero, digo. Buscando una panadería a las cinco de la mañana. No, no, pasa frío. Y me han dicho que en Teruel también hace tela, ¿no? Hombre. No, en serio, no lo sé, porque yo por allí paso poco. Pero me han dicho que Teruel es muy frío. Sí, 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 hace frío en muchos sitios, ¿verdad? Hace, sí, sí. Y en Andalucía. Eso pasa muchísimo, ¿eh? Y os digo una cosa. Y sobre todo en invierno. En Sevilla, que es muy húmedo, hace mucho frío. Vamos a decir eso, vamos a decir lo que dice Tomaqui. Pero es un frío seco. Es un frío seco. Es que no hay. Yo pasa mucho frío en Sevilla por eso, porque se te mete y en otros sitios te abriga y se te pasa aquí. A mí me paso entrevistando a una parejita en Laponia, literalmente, en medio de la nieve, aquello congelado con 800. ¿Dónde ha pasado todo? Dice yo, más frío en Málaga que aquí. Sí, no me extraña. Es verdad, ¿eh? Dice que allí las casas no están acondicionadas y en Málaga cuando entra el frío, tú pasas frío en tu casa. Bueno, a ti te pasa, ¿no? En tu casa de Antequera. Sí. Saludo a mi suegro. No, que es verdad. No, me refiero que es lo típico de las casas más antiguas, que es verdad que están muy bien acondicionadas. En la casa de mi suegra es donde más frío hace del mundo. Es que a mí pasa, por ejemplo. En casa me huela. Es una verdad. Prefiero cambiar de tema, ¿eh? De todas maneras. Venga, pues vamos a la segunda. Dos. Un iPhone 15 sobrevive intacto a una caída de casi 5.000 metros de altura. A la leche. Una caída de más de un avión, ¿eh? Ha habido un accidente de… vamos, ha salido bastante en todos lados. La modita esta de… Un avión de Alaska Airlines y unos días después un señor andando por Portland se ha encontrado un iPhone ahí tirado. Portland carretera. Portland carretera, efectivamente, en un costado de la carretera. Por la cuneta. ¿Cómo te paras tú en la cuneta? Y, hombre, tú ves un iPhone, ¿no? A lo mejor iba el hombre… ¿Pero cómo ves tú un iPhone conduciendo? Bueno, a lo mejor el hombre iba andando. De pipí o algo. Esa noticia está incompleta. Esa noticia tiene toda la pinta de estar incompleta. Porque no nos dicen si cayó en un castillo inshable o si cayó en un arbusto. O lo tiraron por la ventanilla. Es que no se sabe. Un avión será por el bate, por el avión. 4.876 metros de altura en concreto. Se supone que cayó, 16.000 pies, que cayó el avión y el teléfono en este caso. Y, bueno, no ha habido víctimas. El avión se rompió, pero el iPhone no. Sí, se rompió una parte del avión. Es verdad. ¿Qué te demuestra eso? Yo no estaba. No ha habido víctimas. Y resulta que la marca de la funda, de la funda con la que tenía el iPhone, evidentemente ha pedido la pelota. Era del Sino. Ha pedido la pelota y ha dicho, aquí estoy yo. Todos niños. La marca es del sitio de Sonde Nieva, es de Japón. Es de Aomori, de Aomori. No, no, pues han hecho una publicación diciendo… No veas lo bueno que sale. Sabéis lo que hay, ¿no? Hombre, también te digo. A comprar funda gorda. Porque es la funda de mármol, ¿eh? Una funda, entiendo que normal, de teléfono, con los materiales… ¿Le podemos poner al avión la funda esa, del móvil? Ahí está la solución a todo, ¿verdad? Como el teflón de las sartenes, ¿no? ¿Cómo se pega el teflón? Eso no se le ocurre a nadie, ¿eh? Eso es que se le ocurra. Una funda de móvil al avión, claro. Una de aviones. La verdad que es muy loco que se caiga un móvil de 5.000 metros y… Ahora ya está la famosa creértelo o no creértelo, ¿no? No, hombre, y lo que dice Diego, que a lo mejor lo típico que cae en un árbol, después no sé qué… Sí, pero a ver, le estamos quitando importancia, que son 5.000 metros, ¿eh? Que luego se te cae a ti del baño… 5 kilómetros, ¿eh? Efectivamente. Bueno. Pues nada, investigaremos por la marca de la funda. Vamos con la tercera, ¿no? ¿Os gusta viajar? ¿A vosotros os gusta viajar? Me encanta. ¿Sí? Vamos con la tercera, ¿verdad? ¿Tres? Pues tenemos que hablar de Candy, la abuela española que viaja por el mundo a los 86 años. ¿Verdad? Desde que se jubiló con 65 años se convirtió en mochilera. Su Instagram es abuelita mochilera. Claro, tampoco. ¿Podéis buscarla? Está partiendo la cabeza. Y es una señora que, imagínate, ¿no? Que se dedica a hacer los típicos grandes viajes por los grandes países asiáticos, ella sola, con su mochila, compartiendo, pues, espacio, ¿no? Y vida con todos estos mochileros que normalmente tienen sus veintitantos o treinta años, ¿no? Es un poquito la edad, ¿no? Típica para estas cosas. Pues Candy, a sus 86 años, ahí está, recorriéndose el mundo. Lo que pasa es que con 86 va de Coria Herbe, por ejemplo, en un día, ¿no? Que está… Claro, va más lenta, ¿no? La va muy despacito. Pero la tía, fíjate, me he metido en el Instagram y su última publicación hace seis días, ¿vale? Dice, empecé el año con muy buenas noticias. Ya estoy totalmente recuperada de mi operación de catarata. A ver, ¿qué la trajo? Es de su edad, ¿no? Por lo que mis alas vuelven a desplegarse y volaré en febrero a mi querida India del Sur. Y en marzo llegaré a las cálidas temperaturas de Tailandia, así que no me creo que me dé tiempo a oxidarme. Viste la mujer, se había operado de catarata, tengo que dejar de viajar, lógicamente, un poquito de reposo y ahí sigue. ¿Tailandia, India? La mujer hace vídeos, los vídeos tan simpáticos, la verdad, se hace vídeos de contenido de viaje, es normal. Pues mira, aquí estoy en la catarata de no sé qué y explica sus cuatro cositas. Qué bien traído. Es la catarata. Aquí estoy en Niágara, lo he metido, no habéis echado cuenta y me ha parecido bastante buena. Me ha traicionado el subconsciente. Pues nada, fíjate, con 86 añitos y para que tú veas, ¿eh? Pero eso pasa mucho. 20 años viajando, lleva la mujer. Mi padre está viajando mucho, ¿eh? Mi padre está viajando, pero más tranquilito, ¿eh? Más de Canarias, más… Imagina tu padre llamándote, aquí estoy. No me lo imagino con 86 años en Tailandia, con la cochila. Yo te iba a decir justo eso, estará contento el hijo, ¿eh? Si podés dejarle los niños ni un fin de semana a la abuela. Es española y de hecho se jubiló en Motril, estaba trabajando en Motril, que también es buen sitio para… Pero sería jueza, esa le ha quedado una paga estupenda. Mira, ejercía en un despacho, creo que era abogada. Claro, por eso… Yo creo que tiene billete. La mujer además habla como un abogado, es verdad. Mi madre tiene 86 y no sale de la plazoleta. Es lo normal, es lo normal, por eso esto es noticia. Pero fíjate, ¿eh? Que el que pueda, pues… Bueno, son las tres noticias que queríamos que conocieras hoy. La ciudad donde más nievas del mundo está en Japón y se llama Aomori, un iPhone 15 ha sobrevivido intacto, una caída de casi 5.000 metros de altura… Faltan datos, estoy contigo, faltan datos ahí. Avión, bueno, sí, pero… El arbolito, el arbolito. Está pidiendo la pelota el que ha hecho la carcasa, imagínate. Y hemos hablado también de Candy, que es una abuela mochilera, así es su Instagram, una abuela española, que viaja por el mundo. Pues muchas gracias, Luis Marquez. Vámonos con el Mesías ya, ¿no? Vamos con lo importante. Están aquí Cantores y queremos hablar del Mesías y de muchas cosas. Vamos al semáforo. No puede ser… El semáforo. Cosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Cosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Cosana en el cielo. Cosana en la tierra. Cosana en el cielo. Cosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Nacieron en 1976, aunque antes empezaron a asomar como los Macarenos. Dos años más tarde, atención, porque esto no lo sabe mucha gente, grabaron su primer disco de títulos Cosas de mi Tierra, pero igual no te lo imaginas. Era un disco protesta, que tuvo que ser grabado en Suiza. Porque, claro, en España estaba la cosa allí complicada y las letras llevaban un contenido que igual no gustaba. Su aparición en escena vendría a revolucionar el mundo de las sevillanes y a darle una dimensión mundial. Hablábamos muchas veces con ellos de lo que era ir a una ciudad como París y encontrar la ciudad entera empapelada con carteles de cantores. No se ha visto una cosa igual, la verdad. Fue la época más gloriosa, allá por la década de los 80, pero es verdad que se estiró hasta principios de los 90. Tuvieron número uno en la lista de éxitos internacionales, discos de oro, de platino, conciertos con orquestas sinfónicas, montajes de grandes espectáculos. Engrandecieron a la sevillana, no se han quedado con ganas prácticamente de nada y le han dado un giro a un género que no se entiende sin ellos. Cantores de Hispali, ¿cómo estáis? Buenas tardes. De esa gira mundial que tú has dicho, a mí la que me gustó, el sitio bueno, 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 fue San Roque, tío. Había un evento allí de categoría, ¿no? Buenísimo. Oye, pues no es tontería porque muchas veces al final no valoramos lo que tenemos cerca y cuando vas por ahí que idealizamos lo que hay en otros países, en otros sitios. Sí, sí, no es tanto el oro como dicen que reluce por ahí, no, no, no. Sí, sí, ¿verdad? Oye, yo, fíjate. Tenemos lo mejor cerquita, tenemos lo mejor cerquita. Te lo recojo porque después me pasa que comparo y digo, yo no sé por qué muchas veces no valoro tanto lo que tengo y me da como, no sé, pereza a lo mejor hacer unas vacaciones a menos de 200 kilómetros y después lo valoro, ¿verdad? Sí, sí, muy lejos. Sí, es que no hace falta, sí tenemos de todo, ya lo hemos dicho muchas veces. Y además que se come muy bien, que eso es vital. Hombre. Si no que se lo digan a los de la nieve. ¿Habéis visto la película? Buenísima. El otro día la vi. Buenísima, buenísima. Sociedad de la nieve. Hombre, ya la historia la conocíamos, ¿no? Pero como la ha llevado el tío este a la pantalla es... Graba en Sierra Nevada, por cierto. Más andalucía. Pues yo no sé si... Sí, hay parte que se ha grabado en Sierra Nevada, ¿no? Pero parece el Himalaya o yo qué sé, porque... ¿Dónde? No se puede haber más nieve ya. No, no, es tremendo. Uno de mis momentos preferidos de la televisión mundial es cuando Jesús Quintero entrevistó a uno de los supervivientes reales. Correcto, lo vi, lo vi. Y le dijo, así con la habitual profundidad, carga de profundidad de Quintero, dijo... ¿A qué sabe, no? ¿A qué sabe la carne humana? Ostras. Y le respondió otro... ¡Che, boludo, mordete un dedo! ¡Qué arte es total! ¿Cuántas veces le habrán preguntado? Mete un padrastro y no me preguntes más pa'amplina, ¿no? Pero padrastro, novio de madre. Eso, sí. No es lo del dedo, claro. Va pa'lante también, ¿no? Sociedad de la nieve, que puede ser otro nombre también, ¿eh? De clínica de desintoxicación... Sí, es verdad, también. Sociedad de la nieve, ¿no? Sí, sí, también puede... Oye, que digo yo, que lo del Mesías que estábamos hablando... El Mesías, atención, fechas. 16 de febrero en Pizarra, Málaga. Pizarra, la tierra de mi amigo Dani Pacheco. 25 en Murcia. 1 de marzo en Sevilla, en Fibes, que ya he entrado en FibesTickets.com. Después, el 5 de marzo vais a Valencia. El 9 de marzo a Ronda. El 10 de marzo en Toledo. El 11 en Madrid. El 16 y el 17 de marzo en Huelva, Casa Colón. El 18, Jumilla, Murcia. Buen vino. Y el 20 en Barcelona. Lo más cómodo es que entréis en el mesiascantores.com, que es donde están todas las entradas. Y ahí veis la fecha y la ciudad que mejor os convenga. Pero yo quería preguntar, porque cuando uno hace un espectáculo tan singular como este, porque al final es una apuesta, pues lo estamos escuchando, que es orquestal, es épico... Lo que se ha oído de fondo, está grabado en directo. Es que es un... Bueno, escucha un poquito, porque es una barbaridad. Está estupendo. Cuando alguien propone algo así, ver que tiene acogida, no ya tanto en el público, sino en ciudades... Es como... Tiene que tener un punto de satisfacción, ¿no? Porque no es lo habitual. O sea, vosotros... Yo creo que si por algo se caracteriza Cantores es por hacer las cosas a lo grande. Eso siempre lo habéis llevado. Pero claro, supongo que hay un punto de incertidumbre cuando alguien propone algo tan distinto como esto. Y en este caso más todavía, contando con que no está con nosotros quien ya sabéis, Pascual González. Para nosotros era un reto muy, muy importante y no sabíamos que iba a pasar. Pero efectivamente ya tiene esto un rodaje y hemos podido comprobar que es una gran obra. Que José Enrique de la Vega, que es su creador musical, ha hecho un trabajo estupendo. Que los hermanos Vizcocho se lo han bordado con los textos extraídos de los evangelios. Y que hemos podido comprobar ya directamente de cara con público el año pasado, pues que la obra tiene mucho peso. Le hemos hecho una remodelación este año. Estamos dándole una huertecita de tuerca porque el año pasado salimos, ensayar, terminar ensayar y estrenar. Claro, no tenía tiempo de madurar. Y había cosas que había que pulir y este año lo tenemos ya muy concienzudamente estudiado para que la gente salga ya alucinando. El flip de la obra, Julio, es lo impactante que es cuando el público se sienta en su butaca y ve que hay un telón de 12 metros de anchura por 12 metros de alto por delante de Cantores de Eispalí, donde hay proyecciones que no tienen, o sea, que no tienen nada que ver con las proyecciones que se van a proyectar por detrás. Entonces, hacemos una caja tridimensional y entonces la gente flipa. No es lo que íbamos haciendo durante años que decíamos, hablábamos de la Macarena y salía la Virgen de la Macarena. Aquí no, aquí estamos hablando del personaje más importante de la humanidad que es Jesucristo, porque si Jesucristo no hubiera existido no hubiera habido ni Semana Santa, ni Romerías, ni nada de nada. Ya, a los del Vaticano nos da igual, pero Semana Santa, ¿no? Lo que pasa que, claro que es, yo creo que vosotros tenéis como esta, la marca Cantores relacionada con las sevillanas tan potente que hay mucha gente que se pierde, es que esto prácticamente es un musical al estilo americano de Broadway, ¿no? Porque lo que nos estáis contando, lo que la gente dice y lo que suena... Es que la osadía siempre ha ido acompañándonos, nosotros no hemos sido nunca un grupo que se haya quedado tranquilamente cantando a bailar y a bailar. Hemos querido hacer muchas cosas. Tuvimos una etapa en la que no nos echaban cuenta, no nos hacían caso, pero después ya hemos hecho lo que nos ha salido de los huevos, dicho vulgarmente, y ya hacemos lo que creemos conveniente y lo que nos satisface a nosotros. Y esto nos va a dar muchísimas satisfacciones y lo estamos comprobando día a día. Hemos sido revolucionarios con la sevillana, hemos sido, como tú has dicho antes, cantautores de canción protesta, hemos hecho baladas, hemos hecho por todo lo que nos apetecía. Hay un disco por ahí que se llama La Tabena de los Poetas que la gente tiene que descubrir porque no lo conoce la mayoría y tiene cosas maravillosas que a nosotros nos dieron una satisfacción enorme y no tiene nada que ver con todo lo que he mencionado de los cantores, por ejemplo, ¿no? Una vez le escuché a Javier Inbroda decir que siempre perderás las canastas que no lantes. Y es verdad. Y los cantores de Dispal y si no arriesgan, pues no encuentran nada. O sea, hay que tirar porque tienes el 50% de acertar o no acertar. Así que hay que lanzar. Vosotros tenéis el bendito problema de que todo lo que hacéis queda bien. Porque el Ale canta muy bien, tío. Y el Diego canta muy bien. ¿Qué hacemos? No, pero claro, que al final marcas, ¿no? La sevillana dice, hacemos sevillanas. Y dice, pero claro, hacéis esto y otra barbaridad. Es como... Cuando uno analiza la historia de cantores, ¿no? Que como tú has dicho, en el año 76, cantores no se creó en principio como un grupo de sevillanas. Se creó como un grupo de cantores. Por eso no se pusieron cantaores. Se pusieron cantores... Ni cantantes. Claro, como cancioneros, ¿no? Entonces, por exigencias quizás de la industria, en unos años determinados, se vieron obligados a cantar por sevillanas más de lo que ellos quizás hubieran querido. Porque ellos tenían otras inquietudes distintas, ¿no? Y siempre ha estado ahí guardadito, en el baulito de cantores, esas cosas que ellos querían hacer y la industria, en ese momento, no les dejaba hacer, ¿no? Y entonces, siempre han ido por delante de la industria innovando y haciendo grandes espectáculos, todos mastodónticos, porque si habéis visto alguna vez cantores, en este caso el Mesías, pues hay 23 músicos encima del escenario. Un técnico de sonido, de luces, rock managers, todo el mundo cobrando, como yo siempre lo sabía. No, sí. Mucha gente, mucha gente. Es un gran espectáculo y el que contrata a cantores o el que va a ver a cantores no va a ver un grupo al uso, va a ver una gran obra que lleva por detrás un trabajazo impresionante. La gente es lo que le gusta cobrar, ¿eh? Aparte de la ilusión que siempre tenemos cuando iniciamos algo, yo creo que uno de los secretos que Cantores de Hispales se mantenga ahí en el top es que no escatimamos absolutamente a nada. O sea, el mejor equipo de sonido, para nosotros. El mejor productor para la inteligencia artificial, nuestro. Siempre apostamos por lo mejor y eso te da una garantía de calidad. No, pero estamos aquí con vosotros. No, pero otro grupo podría decir, bueno, vamos a hacer esto un poquito más aseaito, ¿no? Y vamos llevándolo. Y nos lo llevamos. Pero al final vosotros sois vuestra mejor inversión, entiendo, ¿no? Lo habéis tomado siempre así. Nosotros invertimos de distintas formas, porque hace un poquito tiempo hemos estrenado una cosa que se llama Encuentro con Cantores de Hispales y no hay ni un cable. Estamos los cuatro solos y Diego tocando la guitarra. Y es un encuentro en el que nosotros contamos nuestra vida discográfica y vamos dando un repaso a toda la discografía hasta la actualidad. Y ha tenido una aceptación enorme. Vamos a hacer tres o cuatro más dentro de poco. Y ya te digo, esto es para 150 personas. Gourmet, ¿no? No más, nada más. No podemos hacerlo para más gente porque lo cantamos todo a pecho descubierto. De hecho, ya he visto yo dos o tres anuncios de artistas de Encuentro. Sí, sí. Es lógico, vienen detrás, vienen detrás. Se suman al carro, coño. Pero decía eso, que apostamos por los minimalistas y apostamos por el gran espectáculo, por supuesto, claro que sí. Lo que hay que ser es inquieto y tener imaginación, ¿no? ¿Tenéis distintos públicos según las cosas que hacéis o tenéis ya un público acostumbrado a la sorpresa, al que vendrá? ¿Vosotros lo tenéis identificado si hay público en Sevilla en el mismo que el de Mesías? Mira, por sacarte un balance de las redes sociales, nuestro mayor público es de 35, 40 años en adelante. Pero ahí están los hijos y los nietos que gracias a ellos los padres y los abuelos todavía siguen acudiendo a nuestros conciertos. Claro, es que ese público no había nacido prácticamente con él a bailar, ¿no? A bailar de los 80, ¿no? La niña de Herba no sabíamos quién éramos. Hemos estado tomando café aquí al lado. Eso es complicado, ¿eh? No sabía quién era. Y había habido un señor que rápidamente ha dicho, hombre, por favor, pero tú no sabes quiénes son los cantores de Hispali. Indignado. No nos conocía físicamente porque después le digo a la bailar, bailar. Y dice, ah, coño, ustedes son... Hombre, imagínate. Automáticamente la muchacha ha entrado en Google, ha puesto cantores de Hispali y hemos salido los cuatro. Ahora ha bailado muchas veces, ha bailado en la feria. Claro, claro, pero fíjate, público de 35, 40 años en lo que estamos hablando. No, pero sí has dicho una cosa que es importante y es que no recortamos un espectáculo para trabajar más. Que como pueden hacer, ¿no? Que a nosotros nos han llamado gente, oye, mira, a ver si... ¿Cuánto cuesta esto? Por tanto, oye, es que eso se nos va. A ver si le podéis quitar algo y... No, no podemos ir. Porque al final tú ofreces un producto, ¿no? Tú vas a comprar unos zapatos, no tienes dinero, no te traes uno. ¿Sabes? Es que al final, no, es verdad. Entonces al final tú ofreces un producto que es bueno y el que lo quiere lo paga y lo ve. Porque si no te metes en el carro donde hay millones de artistas, todos llevándoselo para casa, ¿sabes? Y no ofreces la calidad que a lo mejor podrías estar ofreciendo. Hombre, que entiendo que también hay un disfrute vuestro de hacer las cosas a lo grande, ¿no? Hombre, claro. Mira, de las mayores satisfacciones que nos... Por lo menos hablo en mi nombre, ¿no? En Murcia el año pasado estuvimos allí y representamos el Mesías y colaboró en aquel evento Laucán, que es la universidad católica, ¿no? Y fueron varios sacerdotes a ver la obra, ¿no? Y luego en Camerino nos dijeron que, en voz de un sacerdote, que nosotros nos habíamos convertido en los cuatro evangelistas del siglo XXI. Qué bonito eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mensaje del Mesías es lo que todos conocemos, pues vamos a ponerlo en práctica y vamos a intentar que cada día seamos mejores personas, que podamos perdonar, porque no concibo que en el siglo XXI haya guerras todavía y que haya malos rollos y que familias, por una palabra malsonante, se puedan enfadar. O sea, hay cosas que son mucho más importantes. El ser humano es cafre por naturaleza y de vez en cuando es conveniente echar un poco la vista atrás y acordarnos de esta figura tan importante que lo único que quería era que nos lleváramos bien todos. Y eso es lo que pretendemos con el Mesías, no pretendemos otra cosa. Que la gente vuelva a tener un poco la conciencia de ese mensaje tan importante porque se nos ha olvidado, mayoritariamente se nos ha olvidado. Estamos en lo que estamos, en el furbo y a ver si le puedo dar una masca a este. Salieron diciendo que realmente lo que habían visto era una verdadera catequesis. Claro, déjate. Ese es el mejor resumen, creo yo, de... ¡Amén! Es que además es algo que siempre se le ha chacado a la iglesia, que no se ha preocupado de hacer atractivo el mensaje. Que te lo tira y tú lo tienes que coger como yo te lo tiro, ¿no? Y al final todo eso, que otras religiones sí lo hacen, porque es verdad que tú te ves una misa gospel, uno de esos más espectaculares. Y sin embargo, pues este... Sí, sí, también es una cuestión de saber venderlo, claro que sí. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cuánto nos queda? Porque yo quiero hacer una pinceladita, ¿no? Es la hora del remate, sí. Venga, pues... Venga, pues... Venga, vamos a hacerlo. No me acuerdo, no me acuerdo ya cuál íbamos a ser, cuál íbamos a ser. Cuida a Egipto. Cuida a Egipto. Sí, pero a ver en qué tono. Vamos a ver. Una... Ahí, a la acción. Venga. Una... Venga, vamos a ver. Un ángel se apareció, en sueños le murmuró, huye José, levántate, que el niño de Israel, la luna ya no brilló, la noche los envolvió. Nadie lo ve, quién puede ser, camino de oscuridad, ¿a dónde irán los tres? ¡Qué barbaridad, bravo! Decía gospel, esto es gospel. Tal cual. Te lo lleva, vete a Harlen ahora, a buscar algo. No, 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 tal cual, es un musical de Broadway, de verdad os lo digo, eh, lo digo desde... Bueno, pues que sepáis que desde el 16 de febrero al 20 de marzo tienen un montón de fechas que tenéis todos en el mesiascantores.com. Ahí podéis coger la entrada, pero bueno, para los que estéis en Sevilla, el 1 de marzo van a estar en Fibes y están las entradas en el mesiascantores.com y en fibestickets.com. Gracias. Sois los mejores, eh, de verdad. Gracias, familia. Dice el corazón porque os pasáis el juego que os propongáis. Sevilla no lo pasáis, musical no lo pasáis. Los cantores te siguen. No perdáis... ¿En TikTok, sí? No perdáis nunca el humor, eh. ¡Oh, qué maravilla! Chiquillo, es que nos tenemos que poner al orden del día. Ya, ya, lo estáis, lo estáis, lo estáis. El orden del día se tiene que poner en cantores, más bien. ¡Brande cantor de Hispali! ¡Adiós, Tarapapa! ¡Adiós, Tarapapa! ¡Adiós, Tarapapa! ¡Adiós, Tarapapa! Tiene por palacio el corazón, el canso cordero es de Yahvé. ¡Adiós, Tarapapa! ¡Adiós, Tarapapa! ¡Adiós, Tarapapa! Y no tiene espada tan solo fe. Lo que siempre quisiste saber Y nadie se ha atrevido a preguntar Bueno, pues cambiamos de tercio y vamos a hablar de cine Con Luis Álvarez Borrero y Pedro Álvarez Molina ¿Cómo estáis, queridos? Buenas Muy bien, encantado de estar aquí Tengo el libro Alberto Rodríguez, director de cine en mis manos Leo así un poquito de la sinopsis Panorámica cronológica de la obra fílmica De este creador sevillano, autor de películas tan relevantes Como Siete Vírgenes, La y la Mínima, Modelo 77 Y series como La Peste En el libro, la voz principal es la del propio Alberto Con añadido de las personas que le han acompañado en este viaje De más de tres décadas Es un personaje súper singular Alberto Rodríguez Porque es un tipo tan callado Y que después tenga tanta capacidad expresiva Que es como raro, ¿no? Bueno, yo diría una cosa Que él tiene una imagen pública Que es la que tú acabas de describir Y luego tiene una parte privada ¿Ah, sí? ¿Se abre después mucho? Muchísimo Entre otras cosas Es una persona muy divertida Sí, sí, sí Se ríen muchísimo con Alberto Y no es tan introvertido como parece A primera vista Solo hay que conocerlo un poco No sé si Luis... No, siempre dicen de él que Cuando hacíamos el libro Varios de las personas que entrevistamos Siempre decían que Faltaba por hacer una comedia de Alberto Que el día que Alberto hiciera una comedia Iba a ser un pelotazo Más allá de los pelotazos que haya dado Sí No sé si será cierto o no No llegó a ese nivel de conocimiento Pero que supongo que puede ser cierto ¿Por qué es tan bueno Alberto Rodríguez? Bueno, Alberto Rodríguez es bueno Simplemente por tres aspectos Muy sencillo Tiene una combinación de talento Formación y atrevimiento O sea, Alberto es una persona Que se ha ido formando Primero de una manera autodidacta Y luego acudió a la universidad Por otra parte Tiene el talento natural Que no todo el que se pone Le van a salir las horas que le salen a Alberto Y luego tiene la osadía Alberto cuando decide dedicarse al cine Trabajaba en Canal Sur De ayudante de realización Y con un sueldo bastante elevado Y decide dejarlo todo Invertir el dinero que tenía ahorrado Y dedicarse a su auténtica vocación Que era el cine Y entonces esa combinación De esos tres elementos Es lo que lo hacen tan singular Perdona, luego sin traicionarse nunca Creo que también tiene muy claro Que tiene que hacer cosas Que lleguen a un público variado y amplio Eso también lo tiene en la cabeza desde siempre Es verdad que él es el típico creador Que lanza cosas como en varios niveles Que de repente es un público Que vaya más al blockbuster Y a entretenerse Pues puede disfrutar Modelo 77 Y de repente si quieres escarbar un poquito más Pues también el propio film Te lo permite ¿La primera fue el traje? ¿Puede ser? Solitario, sí Primero hizo con Santi Amodeo El factor pilgrim Como primer largo Y en esa época también hicieron Ambos en un corto Que se llamó Bancos Que también tuvo una gran cogida Y muchos premios Es verdad que ninguna de sus pelis Pasan desapercibidas Es como se ha convertido Desde muy pronto En ese tipo de directores Del que se espera ya la siguiente obra Que eso Pues no es nada fácil Hombre, claro, claro, claro ¿Cómo disteis con él? ¿Y cómo le proponéis El momento de hacerle un libro? Porque yo creo que es necesario Pero no sé si es Si él de primera dijo Oye, sí O con lo humilde, tímido Que yo creía que era Bueno, tenemos un pequeño atajo Que es que yo soy amigo personal Ah, vale Y encima he trabajado con él Entonces, claro Yo trabajé de documentalista La serie La Peste Ajá Y digamos que mi acercamiento Era bastante obvio Luis también creo que coincidió Con él en la facultad Con cinco años de facultad Él estaba en Imagen y Sonido Y yo en Periodismo Somos de la primera promoción Entonces cuando Luis y yo Coincidimos en un máster De literatura en la universidad Hicimos algún evento cultural juntos La cosa salió bastante bien Y entonces un día se le ocurrió Hiciste en Match Claro Mi crash Fue Luis del máster Y entonces decidimos que Bueno, fue una idea suya Él partió la idea De crear un manual Sobre Alberto Rodríguez Que él creo que Bueno, lo contará mejor que yo Bueno, básicamente sí Fue un día que estaba En la facultad de comunicación Precisamente en la biblioteca Buscando material para hacer otra cosa Y acabé en la típica sección De directores de cine Y bueno, empecé allí A echar el ojo Y vi que había Volúmenes de gente tipo Amenaba Bueno, de gente más mayor Al Almodobre Todo esto Pero gente que a lo mejor Era contemporánea a él De su época Y curiosamente No había nada De Alberto Rodríguez Vi que había un libro Que se llamaba Generación Cinexin Creo que se llamaba Sí, verdad Esto es que era como un compendio De todos ellos De la época y demás Pero no había un libro suyo Entonces, bueno Chequé en internet Que efectivamente No había ningún libro Y bueno Pues se lo propuse a Pedro A él le pareció bien Y a partir de ahí Pues ya fui creciendo Es cierto que hemos tardado Demasiado tiempo En sacar el libro Porque ha sido largo No porque fuera complejo Sino porque Poner de acuerdo a tanta gente Para que nos diera tiempo A hacer las entrevistas y tal Ha sido difícil Esto empezó antes de la pandemia Y en ese tiempo Ha surgido un libro Que creo que se llama Conversaciones con Alberto Rodríguez De un chico de Córdoba Cara, no recuerdo el nombre Perdón Que bueno Digamos es un poco Un score no tan amplio Como el nuestro Pero que no quiero decir Que es el único Porque también está ese Que pone Irulando Y en cualquier caso Alberto Nada más que nos puso facilidades Vamos que nos De hecho acudimos varias veces A su casa Nos puso todas las facilidades Posibles Nos ha ayudado Nos ha entregado Parte de su archivo personal Tenemos fotografías Muy guay O sea que ha sido Un auténtico gustazo Trabajar con él Es un libro Que por supuesto puede leer cualquiera Pero igual un estudiante De comunicación De comunicación audiovisual Se debería empapar ¿No? A mí me parece Que tiene Una doble vertiente Por un lado Me parece una lectura Muy amena Por lo menos Lo que nos ha llegado A nosotros de Fisba Es que todo el que lo ha leído Con independencia De que se dedique o no Al mundo del audiovisual Ha disfrutado Y por otra parte Yo creo que nosotros Hemos intentado Introducir varias notas De divulgación Acerca de la industria De las profesiones De los distintos Eso El tipo de oficio Que aparecen en el libro De una manera sucinta Pero un poco explicado ¿No? Hay determinados elementos De la profesión Que se desconocen ¿No? Un ayudante de producción Un regidor ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Entonces Nos parece interesante Aportarlo también Sí, además El libro tiene también La facilidad De que como es cronológico Los primeros años Son más gamberros Más punky Más underground Y la anécdota Sale con mucha facilidad Entonces Los primeros capítulos Son como más golosos En ese sentido Conforme va avanzando La lectura Ya todo se vuelve Un poquito Sigue estando bien Divulgativo Guay Pero es verdad Que ya toma un toque Un poquito más pro Y va más a esto A los oficios del cine A las visiones Que tienen tanto Alberto Como Rafael Cobos Como guionistas Los productores Dani de Zayas Como sonidistas ¡Hombre! Don Dani de Zayas Hay un Popurri, digamos ¡Qué bueno! A mí muchas cosas Que me gustan De lo que ha generado Alberto No solo cinematográficamente Sino también En cuanto a tejido Porque al final Ellos son el mismo Grupo de gente Que se conocía O os conocí Desde hace un montón De tiempo Y que han ido Como creciendo De forma paralela Pero hay una cosa Que siempre le agradeceré Que es Que cuenta historias De aspiración Internacional Pero Desde lo local Que al final Está contando cosas Que nosotros Los andaluces Y los sevillanos Tenemos como muy de mano Pero que cuentan Relatos universales Con lo cual Se identifica cualquiera Pero es que Eso es muy importante Contar cosas de aquí Bueno Las experiencias humanas Son limitadas Y son las mismas Aquí o en cualquier Otra parte del mundo O sea Nosotros tenemos Los mismos sentimientos Pasamos por las mismas Experiencias O sea que En ese aspecto Yo creo que El hecho de que se centre Precisamente En su marco geográfico Lo único que le añade Es verdad A su relato Pero en el fondo Le transmite igualmente A un espectador francés Que a un polaco De hecho De hecho Sus películas Han tenido Bastante aceptación Fuera de España O sea En ese aspecto Se puede dar Por bastante satisfecho Bueno Incluso en la isla mínima Hay mucha gente Con la que he comentado La película No por el libro Sino en la anterior Cuando se emitió y tal Hay mucha gente Que ha descubierto Esa zona De la provincia De Sevilla Hombre Yo mismo Había esto alguna vez Sabía que existía Pero no con la profundidad Que la película Ofrece Y en ese sentido Hace una labor Muy interesante Yo cuando En esa película Que si Los que estén Escuchando la radio No la han visto No Que no dejen de escuchar Eso Tienen permiso Para apagar la radio Y ponerse a verla Y Hay un momento Que una En spoiler Sí, sí Spoiler Hay un personaje De una mujer Que está cortando Un pescado Allí en una barcaza Y allí con Las vísceras del pescado Como tal Digo Es que parece O sea La típica El típico personaje Una afroamericana En Nueva Orleans Que hace Digo Ostras Que guay Tener el ojo De identificar Esas cosas En tu entorno Y llevártelas A A A la potencia Necesaria Para elevarla tanto Y que yo creo que Ahora que está tan de moda El acento Marca mucho el acento Creo que Alberto Rodríguez De las personas Que menos golpes Se ha dado Respecto al acento Que no se ha dado ninguno Y creo que es la persona Que más ha hecho por el acento A nivel andaluz Pero no solo andaluz El acento como ADN de cada uno Y con sus películas Se ve que cada persona Mantiene su acento Y no tiene que impostar ninguno Sí, es verdad Y juega al fútbol sala Juega al fútbol sala O juega esta noche Yo debería jugar Pero no sé si me va a dar tiempo Con ¿Es bueno o...? Bueno Muy buen cineasta Es voluntarioso Es aseadito Claro Es buen jugador Es buen jugador Aunque sea por la insistencia Y por los años que lleva Claro, claro Es buen jugador La experiencia Y buen competidor Es decir Se mosquea cuando pierde Digamos que está más cerca Otro Goya Que un Balón de Oro ¿No? Yo creo que sí Dale Ahí lo dejamos Nada Bueno, pues nada Luis y Pedro Alberto Rodríguez Director de Cine El manual que edita Silex Y ya os digo Si eres amante del cine de Alberto Si eres estudiante de cine O si eres una persona inquieta Te recomendamos esta lectura Por supuesto Muchas gracias chicos Gracias Gracias a vosotros Y nada A ver si llegáis al partido Venga Adiós ¡Bravo! Gracias Gracias El Rey Misterio Suena La famosa La famosa Sintonía Del famosísimo José Manuel Y el famosísimo García Y el famosísimo Bautista Buenas tardes compañeros ¿Qué tal? Eh... Ya está Llovió ayer Y llueve mañana ¿No? Pero Ayer me fui de Dejolgorio Paranormal ¿Eh? Pero ¿Y por qué no me llamas? Porque era domingo Y yo qué sé Yo no te advertí de nada No, ayer era martes Pero nos referimos a este domingo pasado Ah, vale, vale Todos los días domingo No se note que está grabado Recordadme Yo no te advertí de nada Y por eso no te podía decir Oye, vámonos De Jorgorio Pero estuvo muy bien Joder, tío No me digas eso ¿Pasaron cosas? Pasaron Fíjate, Luis Te voy a contar una cosa Cuéntame Te voy a contar una cosa Que me gusta a mí Quitar los tapones de aquí De la casa Me encanta Esto que viene un minutito de radio interesante Eh, fíjate Luis Muchas personas no creen en esto de la Ouija Vale Es una opción Yo tengo una duda Perfecto Tengo una duda de la Ouija Ahora contestá Ahora me la pregunta No hay problema Yo no tengo inconveniente en eso Cada uno cree en lo que le da la gana Como cree en el Betis En el Sevilla O cree en Dios O cree en su padre Yo qué sé A mí me da igual No voy a pelear por eso Que es el mismo Eh, prácticamente No voy a pelear por eso, ¿no? Entonces Fuimos a un sitio Que se llama El Barracón del Miedo Es que tuvo un sitio Claro Es que van provocando, claro Tú date cuenta No va al Barracón de la Alegría Después de 25 minutos de caminata Está en Sevilla Este Pero es un sitio muy chulo Muy chulo Al que no va apenas nadie Claro Por lo que sea Al que va apenas nadie También me metí Me metí El jueves me metí en otro sitio Que eso ya es harina de otra costa Puede seguir yo Harina de la Guardia Civil Ah, pero entonces no Porque habían sacrificado muchos animales Muchos Y yo eso no lo tolero Es decir Es más Eres intolerante Me pones delante Al que lo está sacrificando Y lo sacrifico yo Y no me remuerde la conciencia, ¿eh? Te lo garantizo Es verdad Entonces, ¿qué ocurre? Que me voy a ese sitio Y va un nutridito grupo de personas, ¿eh? Tío, me teme en ese grupo Y te voy a contar Porque al principio Era todo musoso 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 Ni fantasma niña En canillo Allí no había nadie, tío Romper el hielo un poquito Total, nada, nada, nada A la que hay No había nada No, no había nada Al principio yo digo Veremos a ver esto Por donde sale hoy Pero 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 Resulta que Cuando ya nos vamos A la última parte De la actividad que yo hago Decimos Amás una güija Que eso no falla Y lo que hacemos Es una cosa Que no suele fallar Que es una güija doble Coño Es que ya te quitaste Eso se suele hacer poco Que eso carga un sitio Muchísimo Además lo carga Eso es como que Hablan entre ellos, digamos No, un grupo Se pone a hacer una güija Y paralelamente Otro grupo hace otra En el mismo sitio Y mientras tú Con el aparato Y se cruzan los datos Por allí Bueno, bueno, bueno Hacienda y la seguridad social Mira, había una chica Que se llama Eugenia Salud Y hay un momento En el que Aquella empieza A bailar Y se identifica Como la abuela De alguien que está allí Que se llama María Que tiene un niño Empieza de unos datos Muy concretos Pon, pon, pon Pon, pon Y al final Claro María puede haber muchas Pero ya Eugenia Ya menos Ya desbarra Ya en un grupo Ya os digo Nutridito Además Como nombre de mujer Tampoco es muy habitual Y le clavó Prácticamente Todo lo que estaba diciendo En torno a su vida personal Datos que solamente Sabía ella Ella no estaba haciendo La güija Solo estaba mirando Eso por un lado Bueno, lo dejamos Mira, qué bien Se va aquello Boom Y entra otro Era La hija De una señora Que se había muerto Con seis meses Y empieza a darle también Una serie de datos Muy, muy, muy Preciso O sea El espíritu De un bebé Que murió con seis meses Muy preciso Nunca había pensado Entonces crecen O qué Porque con seis meses Hay Hay un Sí, sí, sí No, no Está bien orientado Claro que Hay un Hay digamos que hay Entre comillas En esto que voy a decir Un crecimiento intelectual Si hay ¿Vale? No quiere decir que Te vayas a encontrar A la persona ya Pero si hay un crecimiento Intelectual Entonces se comunica Y empieza a decir Una serie de cosas Que estaba disjustada Que quería que le diera Un besito A una foto De ella Todas las noches Y le dijo Dónde estaba la foto Y lo que tenía que hacer Con ella Ahora busca la foto No, la foto estaba allí Por eso digo Que va a la foto Mira, la mujer aguantó Con mucha interesa Ahora lloraba Como una magdalena Hombre, claro Imagínate, ¿no? Además, vaya situación Y fue tremendo Y luego otro Un último caso Fueron tres Los que entraron Pero luego tiene El remate final De una chica De Huelva Que vino Ex profeso A esto Y fue Un abuelo suyo El que entró Y le dijo Un problema de salud Que tenía un familiar Que evidentemente Yo no investigo La vida de nadie Eso es obvio Pero también lo dijo Y cuando ya cortamos Ya dejamos aquello Porque a mí no me gusta Traspasar un tiempo Todo esto, José Manuel Una pregunta Para que la gente Ninguna de esas personas Estaban escuchando No, nadie estaba Haciendo la Ouija Quiere decir Que no podía estar Moviendo ella Y diciendo su movida Nadie Ni directa ni indirectamente Ni había un familiar Sentado haciendo la Ouija Ni un amigo No, 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 no Nadie O sea, nadie Aislado completamente Pero es que cuando Ya cortamos Ya guardamos todo Nos relajamos Bueno, ya había gente Que lloraba Como una magdalena Escuchamos al fondo De la sala Donde estaba Una voz de niña Pero perfectamente Lo escuchó todo el mundo Una voz de niña Que creíamos Que era el móvil De alguien Claro Pero porque había Un grupo Que yo había dejado Haciendo otra actividad Pero cuando digo No, será el otro grupo Una chica Pilar me dice No, si nosotros Llevamos aquí Ya un rato largo Si ahí no hay nadie Y ahí se escuchó La voz de una niña Es decir Un Y evidentemente En el barracón del miedo Como has dicho No hay Ni un No, no Allí de hecho Me he encontrado yo Con la policía nacional Muchas veces No, aquello es un sitio Abandonado José Manuel Te puedo hacer una pregunta Porque lo estuve comentando Con unos amigos El fin de semana Que hicieron la Ouija Y tal Y claro No la hicieron con nada No podían a jugar Las cartas No, hijo La Ouija Y claro Decían que había Que había una persona Que era experta ¿Vale? Es lo que hacían Y claro Obviamente tú sabes Que yo sí creo Tal no sé qué Pero claro Hubo una cosa Como que me sacó un poco Y te pregunto Si eso es verdad O el chaval este Se estaba quedando con ellos ¿Pudo hablar El perro de ellos? No O sea maneja la Ouija Que es mentira No, eso no es posible Claro, porque yo me dijo Me estaba contando todo Que había contestado Con los abuelos Y digo vale Eso es verdad Eso no es posible Mira, te voy a hacer Una afirmación dura ¿Vale? Los perros tienen alma Sí Como los gatos Una cosa que Luego quien quiera Que me lo discuta Me trae sin cuidado Vamos Eso es así Y muchas veces Se han captado Yo tengo A una A una chica Que se le murió el gatito Nos llamó a su casa Fuimos a su casa Yo suelo poner Una máquina Una cámara térmica Que llevo a las investigaciones Sí Y hay un momento En el que me dice Mira, mira, mira Lo tengo Lo tengo alrededor De las piernas Me está refregándose Y cojo la cámara térmica Apunto al suelo Y había Una formita Fría Haciéndole los chitos Entre las piernas Venga ya, tío Qué guay Tal cual Ahora que me lo expliquen Madre mía Pero Ouija no No, Ouija no ¿Qué te va a decir Mi A, o coño? Claro, eh Es a lo que yo voy La M, la I La A y la U Es que le contestaba Y decía No, es que me contestaba El golpe de humor final Huiscas Huiscas Ocho minutos aquí tenso Y al final Qué maravillado José Manuel Eres mejor José Manuel, muchas gracias Y llámame para la próxima banda Gracias Bueno, ha sido un placer Teneros, pusimos la radio Vosotros las orejitas Esperanza Aguirre Dos años mayor que Ángela Merkel Vamos Si quiere dar Enhorabuena a los premiados Hasta que nos volvamos A escucharos a la mañana jueves Abusar la alegría Que nos ha sido invinderables Adiós Vosotros las orejitas Gracias por ver el video.